Pena Pena Mírame Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame Mi amor si no eres conforme Si así yo te lo di todo Que más quieres tú de mí Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Pena Es lo que siento en mi alma Yo estaba como un animal para darte todo lo que tú querías En cambio yo que conseguí contigo Despecho, lujuria, traición, relajo de los amigos Una cosa te voy a decir Tú sabes las veces que nosotros fuimos a la alameda de los descalzos Al puente de los suspiros Al campo de Marte para decirnos Te quiero tanto Te quiero tanto Y ahora me dices que te vas y te vas así ¿Por qué así? Escucha bien lo que te voy a decir Yo, yo no te deseo Yo no te deseo nada malo Te voy a decir algo Una cosa muy buena Que te lleve el diablo Mátame Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te lleve todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te lleve todo el cariño Que quizás yo no te di